Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 24 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, a través de Noticias La Lupa Araucana. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, hoy el ministro del Interior, con funciones presidenciales, realizó un consejo de seguridad en la capital araucana para tomar las medidas de seguridad para el proceso electoral de este fin de semana. Dijo que aproximadamente unos 8.000 hombres de la fuerza pública estarán disponibles durante este fin de semana. El ministro del Interior, Daniel Palacios, con funciones presidenciales, realizó un consejo de seguridad en Arauca, capital, con motivo de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este fin de semana en Colombia. Como lo hemos venido haciendo durante estos días en diferentes lugares del territorio nacional, en compañía de nuestra fuerza pública, de los órganos de control, de los mandatarios locales, para revisar los despliegues del plan democracia y, sobre todo, para darle un parte a la ciudadanía de tranquilidad frente al proceso electoral que se avecina el domingo. En ese sentido, en primera medida, déjenme decirles que, como lo hemos manifestado, el proceso electoral en Colombia ya inició, inició desde el domingo. Y hoy, aquí, en el departamento de Arauca, es muestra de que ese proceso electoral en territorio colombiano ya inició con los tres puestos de votación fronterizos que están dispuestos en el departamento de Arauca para que nuestros connacionales en territorio venezolano puedan cruzar y hacer ejercicio de su derecho al voto. El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que el proceso electoral a la presidencia comenzó y que no hay que caer en el juego de algunos partidos en la desinformación. En ese sentido, nuevamente, el gobierno nacional reitera lo que ya claramente se ha caído en todos los medios de esa desinformación irresponsable que alguna campaña presidencial pretendió propagar por todo el país. Esas informaciones falsas, esa desinformación que pretende generar pánico, debe ser rechazada por todos los colombianos. Y nuevamente, desde el gobierno nacional, reiteramos que todo está dispuesto para que el certamen electoral se lleve a cabo con tranquilidad y con seguridad. El ministro del Interior aseguró que más de 8 mil hombres de las fuerzas militares estarán a cargo de la seguridad en el departamento de Arauca. Por eso aquí en el departamento de Arauca están dispuestos más de 8 mil 900 miembros de nuestras fuerzas militares y de la policía, precisamente para garantizar la seguridad en todos los puestos de votación del departamento. Esto también es como consecuencia de los resultados operacionales que se han venido dando en este departamento. Aquí, en esta brigada, tuvimos la oportunidad en diferentes ocasiones, bajo el liderazgo del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, de anunciar que caerían quienes pretendían sembrar el miedo en el departamento de Arauca. Aquí se mencionó que alias Arturo, del Frente Décimo de las FARC, quien era su cabecilla, caería y cayó. Lo mismo ocurrió con Ernesto, con alias Chúcura, también los miembros del ELN como Monocaña, como El Pájaro. También aprovechó para enviarle un mensaje a varios cabecillas de los grupos al margen de la ley que delinquen en este departamento, para que se entreguen o si no serán capturados o dados de baja. Y también que sea esa oportunidad para enviar nuevamente un mensaje. A Antonio, a Pescado, de las disidencias de las FARC, a Lenin, Culebro, del ELN, que seguimos, continuaremos y no desfalleceremos en la lucha para capturarlos o para neutralizarlos en operaciones militares y de policía. El jefe de la cartera ministerial anunció que el decreto del orden público ya fue emitido para las elecciones presidenciales. Quiero hoy desde Arauca anunciar que el decreto de orden público para este fin de semana ha sido emitido y que la ley seca regirá en todo el territorio nacional, tanto el expendio como el consumo, a partir de este sábado a las 4 de la tarde y se extenderá hasta el día lunes a las 12 del día. El ministro del Interior dijo que las medidas en la zona de frontera las anunciará desde la ciudad de Cúcuta en las horas de la tarde.